Desesperada, así permanece una familia barranqueña ante la salud de uno de sus seres queridos, un joven de 28 años de edad, quien permanece recluido desde hace 5 meses en una clínica de Bucaramanga, a la espera de una operación para salvar su pierna. Mi hijo le detectaron un tumor en la rodilla derecha, que se llama tumor de célula gigante, el cual se le come el hueso, se lo destruye totalmente, se lo pulboriza. Hemos pagado dos citas al oncólogo, que es la persona que puede hacerle la operación, de cuenta de nosotros. La última cita que tuvimos con él nos dice que debe ser una operación urgente, tenemos otra tutela para esa operación, hay un desacato y Comeba no hace absolutamente nada. Jason Mauricio Triana le fue diagnosticado un cáncer invasivo que poco a poco ha ido consumiendo el hueso de su rodilla. Pese a las múltiples gestiones que ha hecho los familiares para que sea operado, su EPS Comeba aún no le da la autorización, asegura que se encuentra gestionando los recursos. Cualquier cantidad de entes, oficiales, procuraduría, ministerio de salud, superintendencia de salud, todas las entes que tienen que ver con la salud, no nos han resuelto nada, únicamente mensajes, correos, pero Comeba no soluciona absolutamente nada. De no realizarse a tiempo esta operación, el joven no solo puede perder su pierna, también está en riesgo su vida. Desde marzo, que fue la última cita con el oncólogo, que nos dijo que era prioritario hacerle esa operación porque corre el riesgo de perder la pierna y más aún, más peligroso, que como el hueso se le pulvoriza, le puede llegar a la corriente sanguínea y puede causarle problemas en los pulmones. Con un profundo dolor, su padre no solo le ruega al Estado, sino también a la EPS para que se agilice lo más pronto posible esta operación para mejorar la salud de su hijo, Jason Mauricio.